Y en la belleza de la Vale chavales, bienvenidos a mi canal y esta vez estamos en un video más de Fortnite Ya que ayer pues Fue una deshonra completa A ver, voy a ver si de donde caigo Ok, esta vez como el video, dos intentos más victoria Ok, tengo solo dos intentos y de esos dos intentos me tengo que sacar una victoria No sé como lo voy a hacer, pero lo voy a hacer A ver si nadie va a caer aquí Esta vez en el guanterito infinito Esta vez si les prometí de que voy a hacer algo Demonios Aquí no me caer, hombre, yo no sé para qué me ilusiono, sé que no me caer A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alas, no manches Ah, es que aquí cayó Eso sí es The Gunsters The Gunsters Ahí está, se fue uno Usted no me va a burlar Y la compa se murió también A ver Ok Ok, vamos, vamos tranquilos ahorita Eso es lo que pasa por Vale Eso es lo que pasa por intentar seguirse detrás del guantelete sin armas Ok Me quedé sin aliento del güey Se murió Eso sí es The Gunsters The Gunsters No Se fueron Vale, chau Voy Nelly Nelly Nelly, mío, mío Es cara, no la voy a agarrar porque no Ahora puedo subir así Ok Vale Tengo doble Ok, ya no hicimos cuatro Espero por lo menos ¿Qué? Ganar Se me ve un poco Baja la cara Ok, voy a tratar de Sí, ok Es que son muy altos Y mido un 85 Así que No me gusta, no me Tranquilo Ok Vale, creo que hay alguien ahí No, ok Vamos Nelly, cómo voy a Cómo lo Ah, así Vale, es que eso es nuevo Porque yo no sabía Justo aquí Justo aquí cayó O sea Qué suerte El que se lo agarró El que se lo cogió Pucheca Me veo un poco alto Yo aquí Ok Voy a intentar bajar la mente O tengo sangre O tengo sangre Creo que es de la estinidad Cambiando el teléfono Ok, no sé De qué en realidad Pero Bueno Creo que escuché algo Sí Ahí está Ok, tiene arma Lo voy a franquear Por si no Por si nadie sabe ¿Qué es eso? Ah 3 de vida No 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 Dios Por favor No Ok, ya me había hecho 4 Ok Vale Ok, nos vemos en el siguiente intento En el último En el segundo Y bueno Ya sé mi suerte Vale chavales Estamos en el último intento Esta hay que ganarla O llegar al top 10 Si quiero por lo menos Vale Voy a caer allá La mayoría La mayoría va a esperar A que Thanos caiga O sea Esto es una Supuestamente sería una ventaja Porque Digamos Piso picado O No sé Cualquiera Vale Cae poca gente Porque la mayoría de la gente Se queda arriba O sea Voy a caer Que sea mi casa Yo la conozco Es el color de mi casa Bueno En teoría no Pero es más grande Mi casa Pero Uy Ya cayó a Thanos Ok Hay una lanzadera Ahí No quiero a nadie Aquí Si no lo reviento Hay escopetazos ¿A dónde cayó? Hasta allá No me importa Dice ¿Dónde cayó? ¿Dónde cayó? Ah Hasta allá Ok Una lanzadera Ajá Vale Nada bueno Pero Ok Oigo un mini Subfusil Ahí No me voy a poner Este Porque en realidad No me Ok Voy a Hostia Pueden Ok Pueden agregarme Pueden agregarme A A A Playstation Soy como Capro Aquí Capro O sea Me voy a tratar De cambiar El nombre Que no jodas Que no jodas Que no jodas Yo no me voy a meter Ahí Ok Yo voy a estar aquí En el balcón Contemplando Contemplando O no voy a contemplar Nada Hay un cofre Allá abajo ¿Dónde está? Aquí Ah no Aquí Aquí Ahí Ah no Ah Está arriba Al parecer Creo que está Arriba No sé Está aquí Está arriba Está arriba Chaval Que no jodas O sea El nen Está arriba Ok Acababa de agarrar El El arbustito Creo que Madre Canem No más ¿Qué hace? No más Déme hacer Que lo reviento Ok Déme hacerte Hostia Ahí está Este fue Cobarde Cobarde Ahora Aquí está Mi casita Ah Quizá La registró Y Puya Ok Vale Agradecería Con el No voy a Trate Al No puedo Ok Agradecería Que me pudiera Meter ahí Ok Sí 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 Ok Vale Estoy al filo Ok Puedo Es recomendable No hayamos que esperar Porque No se vuelva tan aportada la partida Pero El men Estaba Ahí Aquí Aquí estaba Junto con el otro Largaste Wey ¿Dónde está ese otro cofre? ¿Dónde está ese otro cofre? Soy el único que no lo vi Pero no lo voy a poner tanto Porque Porque Ah Oye 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 Los perros Ok Esto sería Casi un estorbo Tener un cofre Que suena Porque Atrae más Ok A ver Listo Puedo arriesgarme a salir y a disparar con el subfusil Pero como yo voy tan desalado y me caigo Ok Oigo Oigo balazos Creo que Ok Ya me vieron Ok El men no sabe que yo estoy aquí Así que Si hay una ventaja Ah Pero ese sí sabe Creo Ok Nivel camper Ok Me quité 23 de escudo Así que Es un No jodas Tío No jodas Esas son mis cosas Ok No voy a sumar Añola Ok Quedan 30 No me había fijado Ok Ya había jugado una Ya la había grabado Pero quedé dentro de 20 Me mataron Me llegaron por Vale Creo que Ya está bien No hay niña No hay niña está grande Ok Ok Mira cuando más se me acerque De un mes gatillo De un mes gatillo Ok Va Ok Me puedo estar aquí Ok Eso Eso Bueno Porque Literalmente 24 Ya todos se van a comenzar a replicar Ya se van a ir Y me gusta Tío Me gusta O sea En realidad Esto es fascinante Agradecería a una Un sniper Pero A lo mejor No todo es perfecto Pero Pero se Solucionan Con balazos Ok Hay que esperar El 51 Ok chicos Nos vemos O bueno no Porque no voy a hacer Qué Así que No me queda tan lejos La verdad Puedo ir al filo De la tormenta Porque tampoco Me va a estar Tampoco al filo Y ya me está Olviendo la cabeza Yo creo que este gorrito Siga suerte Porque Si mato a Thanos Con Este Preciosura De gorrito Con este Preciosura De gorrito Pues se los voy a vender A un dólar A unidad A un dólar Bueno ok Algunamente de México Así que Entre barro Entre barro Lo vamos a meter Entre barro Entre barro Y entre dólares Ok ¿Ya tú sabes? Ok Si tú ya tú sabes Vendo ya nomás Hay que preguntarme Cuánto vale Esta onda ¿Por qué? Ok Y El cobarde Se va Se va Ah y solo se llevó La bala Que cordial Ok Nos vamos Here we go Tormenta No mames Tormenta Eso es lo malo A veces Dice Tranquilo Allá va otro jugador Ok Ahí había uno Ok Me voy por aquí Vale Hay que llegar Top 10 En la meta Top 10 Ahí fue Puchica Ahí viene No mames Güey No güey No güey Es más rápida Que yo Cobarde Ok Ahí había entrado Uno Ok No siempre Está hacia el filo De la tormenta Me alcanza No me alcanza No me alcanza Ok Y seguimos Con la campeada Pero creo que Que no puedo entrar No puedo entrar Hostia Ok Ok Luego uno Ya Ok 17 ¿Y dónde está? 17 Ya casi matan a Thanos A ver A ver A ver A ver A ver A ver 30 El día le digo Que la tormenta Quita un montón Hostia Hostia Y un jugado Puede ser que lo franquee Así que No voy a arriesgar tanto A menos que no vea Sí mamá A ver A ver A ver Dice 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 No Vámonos 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 Que la tormenta sea pequeña Ay Viene 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 Tengo miedo Tengo miedo No 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 voy a tener confianza Tengo Ok Eso es lo malo Eso es lo malo a veces Pero tiene su ventaja Hostia Hostia Pero bueno Tú eres tonto Hasta se me cayó El tele Ok Quede Top 15 Y bueno chicos Yo creo que terminé el video de hoy Voy a tratar de jugar en escuadrón Con mis compañeros Ya sabía yo que había uno ahí Estaba dudando El pingao tiene Ah no Hombre si sabe más Como ser que yo Ok Bueno chicos Yo creo que Quedan el video de hoy Pasmado Lo tenés ahí enfrente Lo tenés ahí enfrente Ya te mataron No güey Ya te mataron No ya valiste Ya valiste Ya valiste Que bruto Fue calicero Ya valiste Ya valió Ok Bueno chicos Yo creo que me despido Adiós